A lo que iba a ser. Veo que esto ha sido bastante multitudinario. No esperaba yo esa acogida, pero bueno, me alegro que estéis aquí. Y nada, pues un poco, como digo, sin preparar nada ni nada, vamos a verlo directamente metiéndonos en faena, pues lo que es, en qué consisten estos campos y para qué sirven. Entonces, bueno, esto no sé si conocéis la historia detrás, que ha venido un poco en la V13 como un reto personal que le puso Fabián a Rafael Colet y demás. Y al principio Rafael Colet es el developer del framework, ¿vale? Es el tío que está detrás de la nueva API y todo eso. Y bueno, tiene un equipo también, pero él es el principal artífice. Y bueno, dos de los problemas que existían en el framework, tanto el antiguo como el nuevo, y ahora hay el nuevo nuevo, pues en esos dos había dos problemas. Uno, la pérdida de rendimiento progresivo, que en V7 iba bien, en V8 sabemos cómo va, V9 igual, en V10 se mejoró un poco, en V11 otro poco y tal. Pero seguía habiendo esa sensación de que se iba perdiendo progresivamente rendimiento. Y el otro de los problemas es que el framework no es homogéneo en su trato dependiendo de por el camino por el que se venga. Si tú creas directamente un registro, pues hay cosas que… A ver, pone por aquí que se acaba… Ah, bueno. Vale, es otro mensaje. Pues eso, si vienes, por ejemplo, por un path en el que tú creas directamente el registro desde código, pues se encuentra… Uy, ¿me oigo con eco? ¿Fran, vas a decir algo? ¿No? Vale. Pues si me voy a ir con eco, sería un poco incómodo. Bueno, pues lo que estaba comentando… Sí, sigue habiendo eco. Vale, ahora aparece. Pues eso, que si se crea por código, por ejemplo, un… Uy, uy, el eco ese, pero ¿qué le ocurre aquí? ¿Fran, estás por ahí para…? Sí, sí, es que se está acoplando al canal de Discord. Ya está, estoy silenciando en Discord. Perdona. Ah, vale, vale. Ok, es que eso, escuchaba el eco y digo, por ahí, pues, te vuelve loco. Vale, pues, como decía ya por cuarta o quinta vez, que al crear un registro por código, resulta que todo lo que pretendemos ejecutar como on-change en pantalla, de que si cambio el cliente, en una factura, que si cambio tal, pues todos esos cambios no se ven reflejados. Entonces, eso hacía que hubiera un trato distinto de un código al de otro. Y, bueno, pues, surgieron por ahí inventos, como el on-chain helper como módulo OCA. En Odoo, no sé si lo conocéis, a partir de V12, pues existe una clase que se incluyó en principio para los test, pero que ahora ya se está utilizando para todo, que imita como si fuera una pantalla del modelo correspondiente y te ejecuta todos los on-chain por detrás. Yo, mi opción preferida para antes de V13. En V13 tenemos una nueva herramienta, que lo han llamado como los computed writeable, calculados escribibles. Entonces, técnicamente, ¿cómo funcionan? Bueno, pues, técnicamente son campos compute. Vamos a buscar alguno por aquí. Aquí seguro que tenemos... Bueno, voy a buscar on-change dentro de... Perdón, esto no. Voy a buscar on-chain para sustituirlos por ellos. Aquí en change, que es uno de los estos. Bueno, pues, técnicamente, como digo, voy a contactarlo esto. Son campos compute que tienen como característica store igual a true, son almacenados, ¿vale? Están en base de datos. Y lo que se le añade a V13 es la posibilidad de poner el atributo readonly igual a false. Hasta ahora, todos los compute, por defecto, eran de solo lectura. ¿Por qué? Porque era el método compute el que precisamente, pues, decía su valor. Bueno, pues, ahora sí que el readonly, tú en V12, V11, tal, le daba igual lo que le pusieras en el readonly, que iba a ser de solo lectura. Bueno, a ver, eso no es cierto del todo. Teníamos por ahí que podemos definir el inverse, que es un método que permitía escribir los valores que se supone de forma que tú hicieras la operación contraria. Y en ese momento pasaban a ser escribibles. Pero realmente no es que fueran escribibles, sino que nosotros definíamos una forma de poder trasladar el valor que nosotros estábamos metiendo a otro sitio. ¿Vale? Pues, normalmente, por ejemplo, oye, hacemos que este campo lo cogemos de la compañía, una especie como un related. Y en el inverse lo que hacíamos es escribir el valor que escribiéramos en la compañía, para que cuando se vuelva a coger con el compute, pues, nos coja ese. Pues, esa era un poco más o menos la lógica que utilizaban esos compute con el inverse. Entonces, ahora, si nosotros ponemos return igual a false, lo que vamos a tener es que ese campo se puede almacenar y mantener con el valor que nosotros escribamos a mano dentro de ese campo. Nada de tener que buscarnos un inverse complicado. ¿Vale? Entonces, finalidad de eso. Bueno, pues, la finalidad es precisamente que podamos proveer de un camino para autocalcular ese campo, pero que luego sea libremente cambiable. Ejemplo clásico, en una factura, cuando le decimos a un cliente, nos pone el plazo de pago. Bueno, pues, ese campo, el plazo de pago, podría pasar a ser, y de hecho, en V14 va a ser así. A ver, en V3 han introducido la característica, y la podemos utilizar. Problema que no ha dado tiempo. Es un poco como cuando en V8 introdujeron la API nueva, pero la mayoría de modelos, salvo el Accounting Voice, todavía tenían la API vieja, estaban escritos en API vieja y tenían la capa de compatibilidad. Y esto hasta V10 no fueron capaces de quitar toda la API vieja y eliminar su footprint que tenía ahí de capa de compatibilidad. En este caso, no es capa de compatibilidad, es un nuevo feature, es una nueva característica, y el tema es que hagas uso de ella o no. En el código core, no hay, en V13 no se hace todavía uso de eso. Pero eso no significa que para nuestros módulos no podamos llegar a utilizarlo. En V14 será cuando tienen previsto el que todo el código utilice esa feature. Lo tienen previsto y de momento parece ser que lo van a cumplir. Vamos a ver cómo es y luego después ese posible roadmap. Ya os digo, tenemos el returnly igual a false y nosotros podríamos sustituir en la factura el que tengamos. Bueno, pues voy a crear aquí un archivo nuevo para no complicarme. Y pues básicamente sería eso. Imaginaros, tenemos la class Accounting Voice, que esto es de models, model. Como no he guardado, voy a guardar por aquí, aunque sea con ese nombre raro, para que me haga sintaxis de esto. Esto estoy inventándomelo, ¿vale? Vamos, inventándomelo, creándome una clase aquí un poco sobre la marcha para que veáis ilustrado cómo funciona. Entonces, tendríamos aquí la clase esa, factura, y tendría su partner ID. Ese campo main to one, con su comodo el name correspondiente, que sería respartner, no pongo el resto de campos, y lo que decimos, el payment ID, que sería el campo de plazo de pago. Pues aquí tendríamos como model name, account.payment.net, ¿no? Pues esto sería el estándar, tal como está ahora mismo. ¿Y qué hace esto? Pues que tenemos que cuando a PionChange de partner ID, cuando cambiamos el partner ID, pues teníamos aquí un código en el que le decíamos, oye, ifself, partner ID, payment ID, algo así, entonces nos escribía aquí ese mismo dato, ¿no? Nos lo traspasaba. Problema de desenfoque, bueno, aquí sí, dos puntos. Problema de desenfoque, que esto solo se ejecutará por pantalla. Claro, alguno decía, bueno, pues venga, voy a añadir un poco de código aquí en el create, que cuando, si no está relleno el payment ID, pues entonces llevamos a ese onchain y bla, bla, bla. Y hacía inventos de estos, pero claro, es lo que decimos que ya no es homogéneo. ¿Cómo se puede transcribir esto? Bueno, pues nosotros ahora lo que hacemos es coger y decir, aquí, oye, que en lugar de hacer simplemente esto, yo lo que voy a hacer es ponerle que este es un campo calculado, compute payment ID. Claro, por guideline le ponemos como nombre de método el guión bajo compute y luego el nombre del campo. Y esto voy a hacer que sea store true y lo que decía read only igual a false. Con esto vamos a generar su correspondiente método que decimos aquí, lo copio y pego, y me lo hago que sea multi-record a web. Entonces, podríamos decir aquí record.paymenterID igual al otro que teníamos, record.parnerID.paymenterID. ¿Qué me faltaría aquí? Solo decir, oye, ¿cuándo debe lanzarse esto? Pues el API Depends es una especie de API onChange. Lo tenemos más o menos eso. Porque cuando cambio el partnerID es cuando tengo que recalcular esto. Entonces, fijaros, con este pequeño cambio conceptual, las cosas que cambian. Porque ahora, con esto, ¿qué obtenemos? En pantalla, si yo cambio el partnerID, como me hacía esto, me escribe el nuevo. Si yo proporciono uno directo al hacer un create, al hacer, vamos, en un create básicamente, pues no pasa nada. Como ya lo he proporcionado, no me va a saltar esto. Que no lo proporciono y sí proporciono el partnerID, pues aquí me va a lanzar este método antes de crear y me va igualmente a asignar esto. Entonces, con eso, nos ahorramos el tener que hacer códigos tipo onChangeHelper o SNL-Priate o tal. Sino que simplemente este código resume toda la lógica, esté donde esté. ¿Vale? Suena bien, ¿verdad? Suena bastante chulo y, desde luego, para ahorrar mucho código. Fijaros, yo tengo por aquí un ejemplo en Commission, aunque ahí hay otro problema. Pero, bueno, lo tengo por aquí. Commission. Pues en este he podido ahorrar un montón de códigos. Fijaros, sería en el sale order, por ejemplo. Le doy al historial de cómics, por aquí. Y en esto, a ver si puedo ver en lo que consiste. So-comics. No sé por aquí cómo funciona esto, ¿no? Jairo, tú eres más de utilizar el GitLens este. ¿Sabes cómo verlo aquí en pantalla? ¿Qué quieres buscar exactamente? No, quiero ver el div de esto, de este FOMIC. Ah, creo que, sí, deja la ventana esa que salía flotando. Vale, lo acabo de encontrar así sobre la marcha con lo nuevo. No con GitLens. Es que me he acordado que ahora en esta nueva versión también tenemos esto. Ah, sí, perfecto. Gracias, gracias. De todas formas, aunque eso, al final haya, luego me enseñaste de todas formas con el GitLens. ¿Vale? Bueno, pues fijaros. Aquí teníamos ese problema. Teníamos el campo agentes en el que yo tenía que en el create, oye, si no me suministras ese valor, pues consíguemelo. También en el write. Aquí tenía que hacer un clipper, tenía que hacer una serie de cosas. En cambio, esto ahora se resume simplemente con aquí poniendo ese campo. Y, bueno, no vemos lo del compute y tal, porque aquí es un mixing. Entonces, el mixing es el que define el campo como compute, store, igual a true y write only. Y yo solamente hago eso. Entonces, bueno, este, como digo, es un caso especial porque es un one to many. Y, además, es un, está anidado dentro de otro. Y tengo otro problema que no es del compute, sino de cómo maneja eso el propio ORM. Pero la teoría, aquí también la vemos, lo que ganamos con ello. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, básicamente es esto. No hay más. ¿Qué supone cambiar a este enfoque? Bueno, pues lo que supone, primero es eso. Quitar todos esos son change. Y quitarlos puede suponer algún cambio más. ¿Por qué? Porque el onchain tenía otra característica, que es la de poder devolver un dominio. ¿Vale? Pues ese dominio que a un campo le decíamos, oye, cuando ponga partner ID, que ahora en este otro campo solo me permita ver lo que está relacionado con tal. Bueno, ese cambio implica también un cambio de paradigma. A partir de ahora, si algo tiene que tener un dominio, se tiene que aplicar desde el principio ese dominio. ¿Qué es lo que está haciendo Odu ahí al respecto? Bueno, pues lo que está haciendo es cambiar todos esos que devolvían un dominio a un dominio basado en un campo. ¿Vale? Entonces, realmente es un cambio también que puede parecer natural. Imaginaros que aquí eso, yo cuando hacía este onchange, yo devolvía, era más o menos esta sintaxis, dominio, decíamos el campo que restringíamos y le poníamos un dominio a eso. Y le decíamos, oye, que el partner ID sea igual a ese que hemos puesto, a ser partner ID e ID. ¿No? Pues algo así. Imaginaros que era. No, en este campo justo no tiene sentido, pero la construcción era más o menos así. No tiene sentido a nivel de negocio, me refiero. Y además que en Paymenter ID no hay, en este modelo no hay un campo partner ID. Pero imaginaros que sí, y esto era lo que hacía. Pues, ¿cuál es la estrategia de cambio de esto? Pues tener un campo aquí que sea a low Paymenter ID. ¿Vale? Ese campo va a ser normalmente un many to many. Y cuyo comode, pues claro, tendrá que ser el mismo que este de Paymenter ID. Es decir, acá un Paymenter. Y va a ser uno calculado. También este, vamos también a calcularlo. Y decir, oye, ponme eso. Bueno, entonces, en ese calculado es donde exponemos la lógica de cómo vamos a restringir eso. Entonces, por ejemplo, aquí sería, por record in self, if not record.partner. O bueno, ahora os digo otro trucillo. Vamos a ver, por ejemplo, el de cuando sí tenemos partner ID puesto. Pues ahí, en esos, lo que tendré yo que hacer es decir, oye, para record a low Paymenter ID, pues le asigno aquellos... Voy a buscar aquellos que corresponden al mismo criterio, este que tenía yo aquí. Y ya está. Y con eso tendríamos ese campo. Tendría que ponerle el defense. Vale, para que también, claro, si cambiamos ese partner ID, me cambie cuáles son los permitidos. Y el siguiente cambio a hacer para trasladar esa lógica sería aquí añadir justo ese dominio. En el campo le añadiríamos el dominio en el que ID sea igual a esos, a low Paymenter ID. Y de esa manera funcionaría ahora el transcribir eso un change que trabaja con un dominio a transcribirlo al nuevo sistema. ¿Vale? Bueno, esto lo voy a poner como ya he hecho una mezcla aquí de código de lo que era de uno, de lo que era de otro. Pues lo pongo más o menos así y que se vea. Entonces, claro, esto es como la opción más básica. Esta lógica se puede complicar para obtener eso y demás. ¿Vale? Pero el principio de funcionamiento es este. Y esto es lo que está haciendo Odoo para V14. Lo podéis ver en varios PRs que hay abiertos que además creo que tienen de título Switch to Completed Writeable. Pues básicamente están transcribiendo el código para funcionar de esta manera. ¿Vale? Entonces, ese es uno de los cambios que ha habido en V13. Otro de los cambios que ha habido que también viene promovido por esto para mejorar la velocidad es el hecho de que ahora no se escribe en base de datos hasta que no es necesario. ¿Vale? Entonces, todo esto viene apoyado por un modelo en memoria de que funciona toda la estructura, digamos, como que se vuelca a memoria. ¿Esto qué facilita? Bueno, pues aparte de mayor velocidad, de no tener el miedo de, oye, si hago un compute, eso me lo va a escribir en ese momento y me interesa hacer varios a la vez. No, dejaros de preocupar de esto. El compute lo escribirá en memoria, siempre. Y cuando lo necesite, el sistema lo traspasará. ¿Vale? Sí que algunos compañeros ya han visto migrando módulos que en algún caso hay que hacer un punto flush, que eso obliga a que se lleve a memoria. El invalidate cache que pusisteis por ahí, Valentín y compañía, no tengo claro que haga falta porque eso se supone que es precisamente quitar toda la cache y volverla a leer de base de datos. Pero bueno, yo ahí tampoco, como anoche no me compliqué mucho y dije, bueno, pues se pone esto así puesto que es una operación que es el recálculo, que no viene mal que todo se refresque y ya está. Entonces, eso, ya no tenéis que preocuparos a nivel de código de pensar en optimizar el número de grimes. Eso ya lo hará el framework. ¿Vale? También, al tener todo eso en memoria, se han añadido algunas nuevas posibilidades. Una de ellas es la siguiente. Fijaros que esto hasta V13 nos parecía sacrilegio, pero ahora lo podemos hacer. ¿Vale? ¿Qué acabo yo de hacer aquí? Fijaros, el CEL, que puede ser un registro que es más de uno, yo ahora ya puedo hacer asignaciones a todo el RICOR CEL, sin que me salte el single-ton error. Esto es algo que nos lo permite ahora la nueva API, podemos llamarlo, o las nuevas características. ¿Vale? Eso se encargará de distribuirlo a todos. Claro, está bien como característica, pero hay que tener cuidado también. Si lo que no queremos es asignar a eso, porque imaginaos que se nos cuela aquí un CEL, porque no lo hemos cambiado. No se estaría poniendo, para todos los registros que se calculan, al final el último puede irse a pasar en el bucle. Entonces, antes teníamos el aviso de que nos decía, oye, que single-ton error, y nos dábamos cuenta. Ahora no va a dar error, ¿vale? Pero puede que no sea válido en ese contexto. Entonces, tener cuidado con ello es una buena característica, pero sin control, como decía también esto de la potencia sin control, pues no sirve nada. Entonces, cuidadín con ello. ¿Vale? Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Cómo lo veis? ¿Os parece guay y tal? Una duda que yo tengo sería, por ejemplo, cuando... O sea, el asunto este del dominio... O sea, ¿realmente es así? Porque... No sé, suena... Es que me suena extraño, simplemente. Sí, a ver, puede parecer extraño y que esto no es muy óptimo, pero pensad que por detrás esto no te está cargando los datos. El hacer este search, lo único que está es asociando una serie de IDs. Tú, hasta que no leas el primer dato, no te va a traer eso. Entonces, por tema de rendimiento, no os preocupéis. Y realmente es eso. Tú no vas a asignar aquí, como se hacía antes, un dominio. Tú lo que vas a asignar normalmente y lo aplanas de esta manera, que ID esté entre estos. Bueno, en realidad creo que sería aquí ID, ¿vale? El dominio. ¿Por qué? Porque realmente, si lo hiciéramos de otra manera... Hombre, a ver, aquí esto está bastante claro, que yo podría transcribir este dominio así y decir Partner igual a Partner ID. ¿Vale? ¿Con esto qué estoy haciendo? Bueno, pues estoy transcribiendo el dominio a que lo jarcodeo ya directamente, que en el campo Partner ID de aquí me busque el campo que tenga en pantalla Partner ID su ID. ¿Problema de esto? Pues, fijaros, cuando no tenga ningún Partner, aquí no será elegible ninguno. Porque, claro, no va a cumplir ningún Paymenter que tenga Partner ID vacío. Estoy hablando todo el rato de lógica de negocio, que justo en este caso no tiene mucho sentido esa lógica de negocio. Pero imaginaros el caso en el que ocurre eso. Entonces, claro, muchas veces estos dominios estáticos no valen. Y por eso tenemos que reescribirlo de la forma que lo estoy diciendo, ¿vale? En el que yo me calculo dinámicamente lo que está ahí disponible. Y por eso digo, oye, si no tengo Partner ID puesto, o se lo pongo al principio a todos, y lo mismo, no tengáis miedo de hacer, que este era otro de los miedos anteriores a lo V13, de, oye, si yo asigno en el campo este varias veces, ¿se me escribe una vez? ¿se me escribe varias? Bueno, pues aquí os da igual. Podéis como 17 veces escribir lo mismo, que le va a dar igual porque va a caché. Entonces, vamos, le va a dar igual lo que tarda en acceder a memoria, pero tarda lo mismo en acceder a esta memoria que a una variada intermedia. Que ya sabéis que una de las típicas cosas era, oye, me creo aquí un campo total, hago una suma de estas y que le voy añadiendo total más igual tal tal tal, y al final escribo el campo y digo self total igual a total, ¿no? Esta era una de las técnicas que se utilizaban antes para el por si acaso lo escribía, no lo escribía tan, pues ahora no. Tú en este puedes hacer perfectamente self total cero y aquí ir sumando eso. Que tienes la certeza de que no va a perder tan dinero por ello. Pero eso, es cierto que esto parece raro. Y existen algunos riesgos. Esta, de por sí, como funciona por debajo Postgres, si tú tienes aquí un IN y en esta lista van a ser millones de registros, le va a pesar, ¿vale? Le va a pesar. Pero, claro, normalmente estos dominios en la lógica de negocio, estamos hablando que aquí quedarán una serie de resultados asequibles. 20, 30, 200, pero no 2 millones. Obviamente, si tu dominio en esta parte pueden quedar 2 millones, mal rollo. Bueno, tendrás que buscar otra técnica. Pero ya os digo que no suele suceder. Y entonces, bueno, pues aquí al final es ser creativos también, ¿vale? Es ir buscando esa forma más óptima de plasmar el dominio de forma dinámica. Claro, a lo mejor este compute depende de muchas características, porque tú tengas 7 on change, que si cambias esto, te pone, te modifica esto otro, te hace tal, te hace cual. Y de esa manera, pues llegues a algo que requiere mucho código, el compute. Pero al final sí que también homogenizamos la manera en la que tenemos todo, que es mediante campos. Entonces, bueno, pues es acostumbrarse a ello, ¿vale? Tienes otra duda en el chat, creo, Pedro. Vale, ahora la duda yo es cómo ver el chat. Vale, dice Valentín. Se podría hacer un... Vale. Se podría hacer un filter para los que no tienen, y entonces escribirle el valor por defecto. Sí, pero es lo que os digo. Fijaros, aquí yo no necesito hacer filter, que eso sí consume tiempo. Se lo asigno a todos. Y puesto que tengo que hacer el search igual para 1 que para 10, pues lo hago una vez y se lo asigno al recurset completo. Y ya está. Y ahora los que sí tienen partner ID, pues lo reescribo con lo que yo quiero. ¿Vale? Entonces, con eso, tu duda está. Ok. Vale. Pues eso. Pensad entonces en esta forma, en que antes teníamos que nosotros ir seleccionando dónde escribimos y dónde no para rendimiento. Ahora, todo eso nos lo ayuda. Entonces, venga, todos a V13 ya. Y esas V8 que teníais ahí antiguas, fuera. Más cosas, más cosas que tenemos. Bueno, pues a ver que no pierda yo el hilo, que claro, como esto ha sido sobre la marcha y sin preparar. Bueno, tenemos cosas de multi-company, pero eso no lo vamos a ver ahora. Ahora, pues yo diría, ah, sí. Vale. Tema de, vale, esto está muy bien, es el framework, pero luego tenemos la realidad de que eso, de que el framework no está adaptado. Entonces, nos encontramos con campos que pone Odoo en su core o que, oye, ponen otros módulos de los que estamos heredando y no utilizan esta técnica. Pues vamos a hacer el caso ese, en el que, oye, yo quiero aquí el que heredar de Accounting Voice y hacer que este campo Paymenter ID sea computed. Voy, por cierto, bueno, voy a eliminarme todo esto y voy a hacer, ese campo ya existía, pero yo ahora añado un nuevo campo, añado un nuevo campo, pues imaginaros mi módulo, añado un campo que sea Partner Secondary, ¿no? Como un nuevo Partner que ponemos a la factura. Este va a ser también a su vez, es Partner y tal. Y digo, oye, si yo cambio este, yo quiero que me cambie también el Paymenter ID y que utilice este. Pues claro, esto también lo hacíamos con su API onChange. El antes era API onChange Partner Secondary ID. Aquí hacíamos el DEF onChange Partner Secondary ID y pues hacíamos CER.Paymenter ID igual a CER.Paymenter ID. Hacíamos algo así, ¿verdad? Podríamos añadir alguna condición o lo que sea. Bueno, pues, ¿qué ocurre ahora con esto? El campo original no es ni Compute, ni Store, ni Leches. Nosotros podemos llegar a transformarlo y decir, oye, pues yo añado los atributos estos, el Compute, el Store y el Read Only. Read Only Force, esos. Lo añado en mi específico. Problema que, claro, que si tú lo añades, pues puede ser, esto es el antes, vamos a dejarlo como comentado, para referencia, pero tal. Puede ser que otro módulo también se le ocurra añadir un partner terciario ID o cualquier otro campo y que el Paymenter ID también quiera ser cambiado. Pues, claro, si yo busco, primero, si busco un nombre único, de decir Compute Paymenter ID de mi módulo, pues el problema es que esto no le ocurre como los onChange que se pueden añadir, sino que lo que ocurre es que sobreescribe al último que encuentre. Entonces, aquí ya estamos hablando de Guidelines, que todavía no lo ha escrito y lo ha propuesto a la comunidad, pero que estuve un poco investigando todo esto y lo propondré. Pues, aquí no nos vale ponerle un nombre a cada uno de nuestros esters, como hacíamos con los onChange, porque solo se queda con el último valor. Entonces, si tenemos dos módulos que toquen esto, solo funcionará uno de los dos, ¿cuál? Pues, según el orden de carga. Creo que se cargaría el último que se cargue, que es el último módulo que hemos instalado, pero depende un poco del árbol también de dependencias. Entonces, esa técnica no nos vale. ¿A qué Guidelines he llegado yo? Pues, a que le pongamos el nombre este que estamos hablando, de ComputePaymentRider, y tenemos que meter un código antes. ¿Cuál es? Bueno, pues, el utilizar la introspección precisamente de Python. El decir, oye, si yo tengo el nombre este, si existe, bueno, esto sería en realidad en Super. Super, si Super tiene eso, es decir, que otro módulo ya lo ha declarado antes y en su línea de dependencias ya existe, pues lo llamo Super, que se concluye. ¿Vale? Y entonces, con esto, estamos haciendo que otro módulo pueda ser compatible con esto. Pues, lo dicho, este código tendríamos que ponerlo justamente en el otro módulo también. Entonces, es una forma de hacer entre ellos interoperables esto. Y ya está. Y en este caso, pues, lo que tendríamos es aquí el PartnerSecondaryD y lo que decíamos. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que otra característica que tienen estos nuevos campos, en general, esta es una característica de todos los Compute, que si no asignamos un valor, no se va a cambiar el valor anterior. ¿Vale? Y esto es también importante. Antes de V13, tú entrabas en un Compute y el framework, por defecto, te colocaba el valor que tenía ese tipo de campo como por defecto. Si es integer el cero, si es boolean el false, si es el texto cadena vacía. Ahora no. Tú entras a un Compute y se mantienen los valores. Tienes que expresamente cambiarlo para que al salir del Compute ese valor cambie. Entonces, imaginaros este código. Si yo tuviera el código aquí, este, o, bueno, más fácil, con el filter, PartnerSecondaryD. Pues yo aquí, realmente, esto llamaría al super y haría lo que tuviera que hacer y cambiaría los que fueran, todos, unos cuantos, ninguno, pero yo aquí estaría cambiando solo aquellos que tengan rellenado el PartnerSecondaryD. ¿Vale? Y de esa manera, el resto se quedarían con el valor que tuviera. ¿Vale? Por aquí, Harald pregunta, ¿eso es nuevo? ¿Eso, el qué específicamente? ¿Lo que he dicho de lo de que no se cambien los valores en el Compute? Ah, vale, vale. Eso es. Bueno, pues, esto es muy importante. ¿Para qué? Para así poder establecer estas cadenas que hablamos de Compute de varios módulos. Porque solo tenemos que preocuparnos de asignar los que deben ser. Y, fijaros, que aquí serviría. El que yo, el Paymenter, lo cambio si es ese. Y, si no, los dejo sin tocar el valor que tuviera. ¿Vale? Esto tiene también un riesgo. Y es el hecho que si en un campo, porque, como digo, esto es para todos los Compute. Ahora todos los Compute, sean Store, no sean Store, sean Ritoli, no sean Ritoli. En fin, sus valores no se inicializan al de por defecto. Esto significa que si estamos, por ejemplo, migrando código de versiones anteriores y asumíamos que si no poníamos un valor era cero, pues, ahora tendremos que reescribir ese código para que tenga el valor cero. Y lo resepemos, porque si no, se mantendrá con el valor anterior. ¿Vale? Y también implica un riesgo a nivel de Store igual a False. Si el Compute no es almacenado, nos va a dar un pedazo de error como dejemos un valor sin asignar. Ya no lo habréis visto, que es el error Cache Miss. ¿Vale? Si habéis estado guardando un poquito, pues, os habréis encontrado en algún momento el error Cache Miss. O Miss Cache, creo que es Cache Miss. ¿Vale? Bueno, pues, ese error precisamente viene de ahí. De que nosotros no hemos asignado el valor en uno de los registros y lo necesita, porque o no tenía un valor de inicialización, o eso, como si es Store False, en cada pasada del bucle necesita asignar a todos. Entonces, está genial esto, pero exige examinar si tenemos alguna ruta de los SIS, de los for de tal, en el que no asignamos el valor y debería asignarse. Entonces, en pre-V13, V2, V11, tal, nos fiábamos de que lo colocaba el valor por defecto, ahora no. ¿Vale? Mucho cuidadín con eso. Bueno, y ya os digo, pues, tenemos esa característica ahí que sí que nos permite esto de poder escribir fórmulas de este tipo y que los demás no queden tocados. Entonces, eso mola también. ¿Vale? Un comentario más aparte de esto. Los API Depends sí que son acumulativos. ¿Vale? Entonces, este método se le llamará, si vamos acumulando, imaginaros otro módulo. Voy a duplicar esto, que estuviera en otro módulo. Y aquí tuviéramos eso que he dicho, el Partner Terciari. Otro módulo añade eso. Hace el Payment Ter también calculado. Y aquí pondríamos Payment Terciari y cambiaríamos eso. ¿No? Pues esto, como digo, sería otro módulo. Módulo B. Pues así, aquí solo ponemos el Depends de este campo y aquí el Depends de este otro campo. Bueno, pues no pasa nada. Realmente, estos Items se van a añadir. Y lo que va a significar que si se cambia el Secondary o se cambia el Terciari, nos va a llamar a este método. El truco este que os digo aquí, nos permitirá que da igual cuál se llame primero. Que el resto va a llamar, va a hacer que se llame al resto. Y con esta fórmula en la que solo escribimos donde debemos, pues el resto de datos nos los tocará. ¿Vale? Así que fijaros cómo cuadra todo esto. Y nos hace tener más potencia y código homogéneo. ¿Qué os parece? Bien, ¿os gusta? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿No? Solo una duda, Pedro. Antes, por ejemplo, los onchange solamente, lógicamente, se ejecutaban por interfaz. Entonces, ¿tenemos alguna manera de restringir esa ejecución para que solo sea por interfaz también? Si hay alguna cosa que simplemente queremos que sea una sugerencia al usuario, pero que no se compute cada vez que se escribe un campo. No, pero ya desde ya te digo que un tipo de lógica de negocio puesta así, mal rollete. ¿Vale? Ahí vas a tener muchas incongruencias. Entonces, realmente, esa opción, ese feature no lo tenemos, pero es que no lo queremos. Ojo, que a ver, esto no quita que los onchange sigan existiendo. Y los onchange no se van a eliminar en V14 tampoco, aunque pasen todo el código a este tipo. El objetivo a largo plazo, entiendo yo que en V15, V16, los eliminarán. Pero, de momento, para justo lo que tú pides, Jairo, habría la posibilidad. Pero yo no le veo sentido, a nivel de lógica de negocio, de que eso se haga en algún momento. De que se deje esa información como desincronizada. ¿Vale? No te sé poner en un caso así concreto, pero creo que había algún módulo que ayudaba a autorrellenar no sé qué cosa. Y entonces ponías ese campo y te autorrellenaba otro, dependiendo de lo que tú vayas en el usuario. Claro, pero al final, piensa... Ojo, no nos olvidemos, Jairo, de todas formas, cómo funciona esto. Que si tú ya lo has rellenado en el Create, le pasas un diccionario, con eso ya rellenado, esto no se te lo va a ejecutar. Esto solo se ejecuta en caso de que esté vacío. O de que reaccione por interfaz a este Depends. ¿Vale? Si reacciona por interfaz porque tú has cambiado este dato, funciona así. Pero imagínate que tú creas el Account Invoice con este código. Tú le dices sell.env, account.invoice, y le haces un Create. ¿Vale? Pues pones aquí el Partner ID, que sea el que sea. Y le estás tú escribiendo Paymenter ID y le pones otro. Bueno, pues aquí en este caso, como ya se lo has pasado, no va a ejecutar nada de esto. Y lo que pondrá será el 3. ¿Vale? Otro caso es que tú, digamos, no le pasas eso. Y lo que estás pasándole es Secondary Partner ID. Bueno, pues en este caso, lo que nos hará en el Create, antes de llamar, digamos, al super, al que lo crea, es añadir a ese diccionario el que Paymenter ID y le calculará lo que corresponda según esto. Y llegará a decir, pues esto es el 3. Y eso será como si lo hubiéramos añadido nosotros a nuestro diccionario. Pero solo en esos casos actúa. Entonces es consecuente, porque no va a imponerse sobre lo que tú quieras ponerle. ¿Vale? Ok. Bueno. ¿Más cosas? ¿Alguna otra duda sobre esto? ¿No? ¿No? ¿Los demás lo veis claro? ¿Os ha sonado a chino? ¿O me habéis seguido por donde iba? ¿Alguna otra cuestión? Yo lo he visto bien. No sé si a mí... Ya, a ver los demás que... Está ahí calladito. Sí, que dibujan cosas, pero luego no hablan. Sí, te están poniendo por el chat, que muy bien. Ah, maravilloso. Vale, gracias. En principio todo claro. Vale. Sí, todo es ponerse. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Vale? Como decía el humorista este, no lo digo. Lo hago. Vamos a ello. Bueno, pues, uno de los posibles ejemplos es el van payment. Ya se han hecho algunos merch en V13, pero esto no se tuvo en cuenta. Entonces, pues, vamos a hacer una pasada por ellos para cambiar esto. Y me voy a ir al account payment partner, que es el más jugoso, porque es el que añade en el res partner y tal. Bueno, pues, tenemos aquí, por ejemplo, en el res partner, el que esto perfecto nos añade estos campos. Y como ya lo sincroniza como commercial sales, aquí no hay nada más que hacer. Pero si, por ejemplo, tenemos en account move, aquí sí. Porque aquí, yo creo que esto sí que está reescrito. Porque veo aquí, tenemos onchain aquí. A ver, onchain. Aquí no tenemos onchain. Bien, pues, creo que ya está cambiado. Ya está reescrito de esta manera. Sí. No sé, creo que lo mismo que lo comenté y lo llegó a escribir el que lo hizo. Vale, pues, este no nos sirve. Nos podría servir para echarle un vistazo a cómo está hecho. Vale, pues, vemos aquí. Precisamente, tenemos el modo de pago en las facturas, que ahora ya no son facturas, son account move. Y está reescrito, antes teníamos un onchain del partner. Si miramos en el historial, vamos a ver aquí, antes de esta migración. Pues, aquí, a ver dónde está. Claro, este no vale, porque como es un nuevo archivo justo, pues, no lo vemos en el historial. Vale, bueno, pues, no pasa nada. Lo comentamos. Vamos, lo vamos viendo sobre la marcha. Eso, antes este era un campo regular. Bueno, pues, fijaros que aquí está convertido a como compute, store y read only, false. Y tenemos su compute payment mode. Bueno, pues, aquí, este compute payment mode, que si lo buscamos, pues, lo vemos, que tiene una lógica, en este caso, un poco más compleja, pero nos hace eso. A ver, esto se podría haber optimizado de esta manera. Eso no lo conocían el que lo hizo. Vale, pero, bueno, nos sirve igual. Al final, hace por detrás más o menos el mismo número de asignaciones en memoria, que es importante. Porque, al final, si nosotros utilizamos como el acelerador ese, tiene que escribir X veces en memoria. No porque lo pongamos de una, no lo escribe solo una. Y ya está. Y fijaros, aquí tiene la lógica de, oye, esto depende del partner y de la compañía. Pues, si tiene partner puesto, que esto también, ya os digo, podríamos haberlo escrito para hacerlo como más amigable, el escribir filter aquí, y nos ahorramos un nivel de inventación. Y, entonces, es como un poco más legible, ¿vale? Pero, eso ya es como un poco gusto a la hora de programar y también de nuestro estilo. Bueno, pues, aquí lo que hace es, oye, si el tipo, aquí veo también un error, y esto sí que habrá que corregirlo. Esto debería depender del tipo. No es un error grave. ¿Por qué? Porque, al final, el tipo solo se establece una vez, normalmente. Pero, sí que hay algún código raro por ahí que ya he visto yo, incluso en Core, en el que primero la crea, por ejemplo, factura normal, y luego, si el signo es negativo, le cambia el tal, tal, tal. Bueno, pues, en ese caso, fijaros que tendríamos de problema que este código no reaccionaría y, por tanto, no nos cambiaría el modo de pago. Hombre, si ese modo de pago ya está hardcodeado, pues, cogerá ese hardcodeado. Pero, en el caso en el que no, pues, fijaros, el no haber añadido ese defense, que esto no es nuevo de la V13, si no añadimos un defense adecuado, pues, no va a funcionar. Entonces, esto sí que luego lo mandaré a la comunidad para corregirlo, porque debería depender del type. Y, entonces, ya decir, oye, si el tipo es factura entrante, pues, le pones esto. Y, si no, tal. Aquí también hay un tema de lógica de negocio, que qué pasa con los refunds. En los refunds no se les pone ningún modo de pago. Pues, tal vez habría que considerar aquí si Invoice o Outrefund. ¿Vale? Pero, bueno, aquí ya estamos entrando como en detalles de lógica de negocio. Digamos, para explicar cómo funciona esto, no es necesario entrar en ese detalle. Y ya veis que aquí lo que le está haciendo es eso, obtener el modo de pago que tiene el partner y de asociado, pero también depende de la compañía. Este está definido como Company Dependent. Aquí lo podéis ver, que tiene Company Dependent, los antiguos Properties. Y, por eso, pues, aquí vemos que le coloca este para que así nos coja el que corresponda a la compañía correspondiente. Bueno, pues, hemos trasladado de ese campo. Un comentario al margen, ya que estamos aquí. Aquí la multicompañía ha mejorado en V13 y en V14 esta sintaxis pasaré a ser de esta manera. ¿Vale? Esto, ya hablamos de V14. Ya voy yo muy adelantadillo. Y será With Company una cosa así. ¿Vale? Tendremos With Company. Y la sintaxis será una cosa así. El objetivo también es tener, no basarnos en el nombre de un contexto, que ese contexto cambia y qué tal. ¿Vale? Pero, bueno, eso en V14 de momento lo otro. Sí que se me acaba de ocurrir otra cosa nueva. Ahora os comento. Me lo voy a anotar por aquí, que sea… O, bueno, me lo anoto en el propio chat para que no se me olvide. API Depends Contest. Vea. Ahora os comento sobre eso. Vamos a seguir analizando un poco esto. Pues, lo mismo aplica al campo de la factura asociada. Y, claro, este campo ya no es, creo recordar que no es un campo que defina este módulo, sino que este ya existía. ¿Vale? Y aquí estamos reescribiéndolo como Compute. Con eso mismo, con una lógica de si es tal, si es cual y todo eso. Entonces, al final se complica. Y a veces parece como más abigarrado porque lo que antes en un onChange le asignábamos a siete campos en el onChange, pues ahora tenemos que escribir cada uno su Compute. Pero también es cierto que esto, con una orientación más de objetos, de encapsulamiento, viene mejor. Porque cada campo tenemos toda la lógica ahí asociada. ¿Vale? Bueno, pues no voy a redundar más en ejemplo ni tampoco reescribir otro. Creo que ya ha quedado claro. Y si no, bueno, pues al final es ir probando. Y si hacéis cerres a OCA, pues tendréis ocasión de ahí preguntar a otros. Oye, es total. U otros os propondrán cosas como estas. ¿Por qué no lo escribes así o así? ¿Vale? Vale. Valentín escribe. A nosotros en el modelo de la EAT nos pasó un problema con las llamadas de los defense. O sea, yo estaba en que al recrear las líneas de impuestos, primero se eliminaban y después se volvían a crear. Por lo que el defense únicamente saltaba una vez y no recogía bien los datos introducidos. Por lo cual había que obligar a Odoo a hacer un push. En primera... Vale. Es una anécdota. Es anécdota, pero no. Tal vez la solución... Ya sabéis que en el defense podéis colocar aquí un campo one to many, ¿no? Pero a veces queda la duda. Si yo pongo solo el campo one to many, ¿qué pasa? Bueno, pues si es one to many, se supone que reacciona a cuando tú creas. Pero no a cuando eliminas. Entonces, a veces el truco es poner el campo one to many más otro campo que reaccione según ello. Entonces, según los dos, normalmente cubre ya todos los casos. De eliminación, de tal, de creación. Entonces, podría haber un por ahí, ¿vale? Si están los dos, pues no sé, habría que examinar justo. Y oye, a lo mejor podemos haber dado con un error del nuevo framework. Hay veces que eso debería reaccionar y no reacciona. Y es un bug. Entonces, no lo sé. Justo ese caso, si no, luego me apuntas cuál eres, Valentín, y podemos mirar. Siempre está la opción esa que vosotros a mano hicisteis el plus y el invalidate y entonces forzáis el que se vuelva a calcular. ¿Vale? A esa en concreto. Ya. Yo lo vi directamente. Vale, pues luego lo examino, pero no recuerdo el contexto. Entonces, eso, que sepáis que siempre podéis hacer 6, un self plus. Este self podría ser un record self cualquiera. Y lo que nos haría es escribir los cambios que tenga pendiente en base de datos. Y self invalidate caché, lo que nos hace es, oye, bórrame todo lo que tengas recalculado y me esfuerza a recalcularlo. Estos dos normalmente no deberíamos necesitarlo. El plus, no, porque se encarga cuando, digamos, completa todo el ciclo o dude llevarlo. Y este pocas veces tendremos que hacerlo. El invalidate caché puede ser si escribimos cosas por SQL, por ejemplo. Pues claro, al escribir por SQL se salta en la capa ORM. Pues necesitaríamos un invalidate caché. Si no hacemos eso, lo mismo. También veo raro que lo necesitemos. Porque normalmente si lo necesitamos porque un compute no salta, es porque sus defense no están definidos para que salten. No están correctamente definidos para que salten. ¿Vale? Entonces, seguramente venga DAI. O de, como decimos, un error de ORM, que aunque hayamos definido un defense bien, hay una condición en la que justo no se marca como sucio. ¿Vale? Esto por detrás también tenemos otra posibilidad. O sea, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero era algo como Dirty o algo así, y le pasábamos la lista de campos. Y podríamos, solo para ese. No, el invalidate caché se carga todo. Entonces dice, bueno, es como un borrón y cuenta nueva. Pero hay un método, que no recuerdo ahora mismo cuál, no era Dirty, era un método para marcar solo los campos que queremos. Y podríamos decirle, oye, solo justo este campo. ¿El flush lo que hace es grabar en la base de datos? El flush es guardar, efectivamente. Hablamos del invalidate caché. ¿Vale? Y lo mismo, no sé si el flush permite eso o no, pero no tiene mucho sentido decir, oye, le esfuerzo a que me grabe el company de solo. Pues si en un solo update puede grabar los siete campos, pues que los grabe. ¿Vale? Pero yo estoy hablando más bien de eso, del invalidate caché. Porque son finalidades distintas. El flush es eso. Para lo que hay en memoria, asegurar que lo lleva a base de datos. Y claro, esto puede tener sentido el que tú lo fuerces, pues cuando justo después de eso vas a hacer un select por base de datos o tal y quieres asegurarte que está. Si no, igual que no ponemos un commit nosotros, no hacemos cell.end.cr commit, normalmente en nuestro código, es porque realmente no lo necesitamos, porque el commit se hace al final cuando lo requiere. Y esto, el invalidate caché, es el caso contrario, que necesitamos asegurar que en memoria hay lo que tiene la base de datos. Y si haces un invalidate caché antes de un flush, puede ser que pierdas datos. ¿Vale? Por eso sí que muchas veces deben venir los dos juntos. Porque el flush se asegura que lo lleva a base de datos y el invalidate caché lo lee de base de datos nuevo. Y entonces, claro, si había algo que no hemos cambiado, no lo pierdas. Pedro, perdona. Pero, ¿tú crees que eso sigue teniendo sentido? Porque cuando estamos hablando de que ahora todo el ORM se hace en caché, invalidar la caché sería una manera de crear una inconsistencia. O sea, yo creo que el invalidate caché lo único que quedaría sería para los métodos que sí están decorados con ORM caché, por ejemplo, y quieres que se vuelvan a recomputar en la próxima llamada o cosas así, pero la caché normal me extrañaría que hubiera que vaciarla porque sería como eso, crear una inconsistencia. Claro, es lo que estoy diciendo justo. A ver, la inconsistencia no la creas si le haces el flush primero, porque ya has forzado lo de memoria trasladarlo. Estoy casi seguro que el problema que plantea Valentín es una cuestión del defense. Sea bug de du, o sea que hay que afinar un poco en ese defense. ¿Vale? Porque, efectivamente, como tú bien dices, todo esto debería estar controlado. Y si hacemos un invalidate cache y no hemos hecho un flush, lo que está haciendo es descartar los posibles cambios en memoria de todos esos compute. Y ahí nos podemos encontrar con algo grave. Existen casos válidos y existe el que tú dices de que nosotros un método lo queremos optimizar y lo decoramos con ORM caché, ORM caché, y con eso forzamos el que lo invalidemos. ¿Vale? Y estaba diciendo eso, que también podemos marcar un campo como eso, como que está sucio, no sé con qué método o con qué propiedad, para solo forzar el cálculo de eso. Pero esto ya es el 0,1% de los casos el que tenemos que afinar esto. Tenemos herramientas a nivel de programador para no tener que llegar a esto. Si tenemos que llegar, tenemos que revisar por encima lo que hemos hecho, que seguramente no esté muy allá. ¿Vale? Entonces, bueno, pues como curiosidad repasaremos ese caso, a ver si damos o con el bug o con lo que falta a nivel de código de programador. Bueno, voy a terminar esto, que al final me enrollo bastante, hablando del otro que había puesto aquí yo, el Depends Contest. Y es que también ha habido una reorganización en la caché interna. Si os ha dado por meteros en cómo las estructuras internas de Python, antes se creaba una caché por entorno y contexto. Y, de hecho, nosotros teníamos unas variables que establecían ese entorno. Dentro de ENF, pues teníamos el context y demás. Y si cambiábamos el context, de hecho, en los campos calculados, le hacíamos un with context y todo eso, teníamos historias. Que este era uno de los que le estuve machacando a Rafael Colet durante tres años. Cada vez que lo veía en el Odoo Experience en Bruselas, me rehuía. Porque sabía que le iba a hablar sobre este caso. Y ahora se ha solucionado. ¿Vale? Porque la caché ha dejado de depender del contexto. Ahora tú cambias el contexto y el campo calculado va a seguir teniendo ese mismo valor. Y entonces nos sirve para en los calculados, precisamente, poder utilizar algunas de las técnicas de compatibilización de herencia pasando valores así. ¿Qué ocurre? Que en algunos casos sí que debe depender de ese contexto. Pues, por ejemplo, cuando un campo dependa del idioma. El idioma se sigue traspasando en el context que tenemos la variable lang. ¿No? Tenemos esa variable lang que se lee y dice, según sea eso tal, pues tal. Pues imaginaros que queremos hacer un campo calculado que depende de ese idioma. Y que va a traerlo en ese idioma. Pues en ese caso sí que tendremos que ponerle esto que he puesto aquí. El decorador API depend context, creo que era. Voy a buscarlo en el código de Odoo, que creo que por algún lado lo utiliza. Y efectivamente aquí lo tenemos. ¿Vale? Entonces, yo puedo utilizar este decorador para decirle, oye, que me depende del contexto. Pero no solo eso, sino que además me depende de la clave de contexto Pricelist. Entonces, en este caso, si yo le cambio el contexto y depende de otro contexto, pues perfecto. No me cambia nada. Pero si depende de justo esa clave, como veis aquí que este código se hace en base a eso, pues me lo va a tener en cuenta. Y cuando cambie ese contexto, me va a crear como una nueva copia del valor y tal. Bueno, pues aquí sí se está utilizando, sobre todo para los contextos de que dependa de la compañía. Porque aunque esto no es un campo de este calculado con Read Only False, sí que lo han utilizado para que esté calculado. Porque, claro, esto es un cambio general a nivel de ORM. Esto ya afecta a todos los campos calculados, los antiguos, digamos, y los nuevos. Pues ahora, como la caché ha cambiado, en aquellos campos que dependen, por ejemplo, de si se fuerza la compañía, pues tenemos que añadirle ese decorador. Y ya está. Este depende de un campo regular y este depende de este contexto. Porque el coste es un campo que depende de la compañía en la que estemos. Pues ahí lo veis, ¿vale? Pues ya está. Esto es un poco una introducción. De hecho, Pedro, permiso. Bueno, acabo de ver en el código que has enseñado que hay otro cambio que creo que es más importante también. En el código de Odu, donde se definía ese API, ese decorador. A ver, pues me voy... De hecho, antes la búsqueda era como el ejemplo ese que venía. Este creo que era. Sí, dile. Estoy leyendo ahí abajo, en la línea 129, que UID ahora se considera un valor de contexto. Y eso es importante porque antes se consideraba... O sea, al cambiar de usuario realmente estabas cambiando completamente de caché, por decir así, ¿no? Y ahora no. Ahora, cuando tú recomputas con un usuario, eso que has recomputado permanece aunque luego lo leas con otro usuario. Salvo que le pongas esto. Sí, me vais a hacer que os explique todo. No, no, pero acabo de verlo y es un cambio importante, ¿no? Porque... A ver, como he dicho antes, efectivamente, antes el entorno dependía del contexto, pero como bien dice Jairo, también dependía del usuario. Entonces, el sudo también ha tenido cambios a nivel de V13. Primero, el sudo no cambia realmente el usuario. Lo que hace es darte permisos para como si fueras superuser, pero sin cambiar el usuario. Al final, esto técnicamente, como se ha implementado, es que hay un nuevo flag que es .su, que si tú haces .su, ahí tienes un boolean. Que su es false, pues tú tienes los permisos de tu usuario. Que sudo es true, vamos, su es true, pues lo que hace es que se salte todos los permisos y tal cual como si fuera superuser. Entonces, ahora, cuando nosotros hacemos eso de en cualquier record, punto sudo, lo que está haciendo es establecernos ese su igual a true. No cambiarnos el usuario, el uide. Entonces, el uide sigue siendo el mismo. Ya simplemente con eso, pues no cambia, pero además, eso internamente en la calle se ha organizado para que ese uide no sea eso. Entonces, sí que si en algún caso el campo calculado queremos que dependa del usuario, porque yo que sé, sean unos permisos calculados al vuelo. O algo que según sea el usuario y tal, presente una cosa u otra. Bueno, pues en ese caso sí que debemos explícitamente decir que ese campo calculado dependa del uide. ¿Vale? Pues ese sería un poco el resumen según efectivamente lo que ha apuntado Jairo, que también es interesante. Lo que pasa es que eso, que hay muchos más cambios que estos en la 13. El último gran cambio es eso de la multicompanía, ¿vale? Que ahora también se maneja, pero para esto tenéis una página muy buena, que os la voy a apuntar aquí, os la voy a poner en el chat y ya está. Y eso sí que no lo comento, multicompany guidelines, que os lo pongo aquí. Bueno, ¿alguna duda? Que ya por ahí huelo la comida. Vamos, si no, a ir a ello. ¿No? Pues nada, espero que os haya gustado. Ha sido improvisado sobre la marcha, no ha llevado todo muy estructurado, precisamente por no haberlo preparado. Pero bueno, creo que no ha salido mal. Hay el esquema y eso, pues que lo utilicéis. Pues nada, me alegro. Pues nada, hasta luego a todos. Hasta luego, Pedro. Hasta luego. Aprovecho a todos.